La gran historia de la guerra civil española. La guerra civil española. La ilusión de una guerra rápida en España se desvanece. Después del levantamiento militar España se divide en dos zonas irreconciliables. El 20 de octubre el general Franco da la orden definitiva de tomar Madrid. Los republicanos resisten con tesón en la zona de las facultades y estos edificios se convertirán en primera línea de frente durante el resto de la guerra. Desde finales de noviembre de 1936 y hasta el término de la contienda, ambos ejércitos crean un laberinto de trincheras y alambradas que apenas se moverán más de 100 metros en cualquier sector. Entre los dos ejércitos enfrentados no existe ningún tipo de diálogo oficial, pero en las trincheras, tan cercanas entre sí, resulta imposible reprimir la tentación de conversar o insultar al enemigo. La batalla por Madrid no ha terminado. Continuará mientras dure la guerra civil. La capital de España, contra todo pronóstico, ha resistido. El mando sereno y hábil de Miaja y la competencia del Teniente Coronel Rojo han actuado como artífices del éxito de la defensa. Miaja mantiene en todo momento un elevado espíritu y una decidida voluntad de victoria. Militarmente respalda con toda su autoridad a su jefe de Estado Mayor, Vicente Rojo, quien dirige con gran eficacia la batalla. La resistencia de la ciudad ha sido épica, pero los madrileños no están en condiciones de festejarla. Madrid ha resistido porque lo han hecho sus habitantes, pero por delante quedan tres años de asedio, cerco y hambre. MISIÓN CERCAR MADRID El año 1936 es despedido por ambos bandos con un silencio total de las armas. Pero a las cero horas del 1 de enero de 1937, doce cañonazos rompen el silencio. Diez de los proyectiles impactan en el edificio de la telefónica. Los nacionales consiguen sustanciales avances de terreno que mejoran el trazado de su línea ofensiva, para paliar así la tremenda debilidad al entrante de la casa de campo y la cuña de la ciudad universitaria. El objetivo básico de romper el frente de Madrid resulta inalcanzable. Ninguno de los contendientes logra sus objetivos y el frente vuelve paulatinamente a la estabilidad, producto del equilibrio de fuerzas. Los dos bandos cavan trincheras y estabilizan sus posiciones. Comienzan los movimientos de tropas en dirección al flanco sureste de la ciudad. El 14 de enero se inician los preparativos para la toma de Málaga. El CTV, cuerpo de tropas de voluntarios italianos al mando del general Roatta, se une a las fuerzas nacionales de Queipo de Llano para iniciar la ofensiva. El lunes 8 las tropas nacionales e italianas conquistan la ciudad. La nueva línea de frente se traslada a la sierra del Lujar, al este de la ciudad de Motril. Málaga y toda su provincia dejan de ser republicanas. Miles de desplazados inician un éxodo por el litoral hacia Almería y Motril en Granada, todavía en manos del Gobierno de la República. Las tropas republicanas controlan el camino de Almería y amenazan desde Sierra Nevada el flanco del enemigo. Estableciendo una nueva línea que se consolida el 15 de febrero, lo que da lugar a que se estabilice el nuevo Frente del Sur. La pérdida de Málaga produce una fuerte conmoción en la República y se inicia una campaña de agitación, promovida por el Partido Comunista y dirigida contra el presidente del Gobierno, Largo Caballero. Sábado 6 de la ciudad de Motril en Granada, febrero de 1937, Valle del Jarama, en el sureste de Madrid. La conquista de la capital continúa siendo prioritaria para los nacionales. El general Luis Orgaz dirige la batalla desde el bando nacional. El general Varela supervisará las operaciones de campo que contará con apoyo logístico de Alemania, instructores, mecánicos y pilotos. Pero paradójicamente ningún soldado alemán de infantería combatirá en tierras españolas. En el bando republicano las operaciones son dirigidas por el general Pozas. Una embestida de 20.000 hombres, apoyados por la Legión Cóndor, obliga a los republicanos a replegarse a la orilla contraria del río Jarama. El avance nacional está protagonizado por la Brigada del Coronel Rada, que ocupa el Alto de la Marañosa, un cerro clave en la zona. Una vez roto el frente, el Estado Mayor Republicano trata de reaccionar movilizando las Brigadas 19 y 23 de Arturo Mena. Entre las reservas figuran las Brigadas de Lister y Paulov, que se encuentran en Morata. El 7 de febrero Rada avanza en dirección al vértice de coberteras, punto de unión de los ríos Jarama y Manzanares. Por su parte, Buruaga y Asensio llegan a posiciones desde donde dominan el río Jarama y el pueblo de San Martín de la Vega. Y García Escámez, que cuenta con el noveno regimiento, la quinta bandera del tercio y una bandera de falange, toma 100 pozuelos. El 8 de febrero la 1ª Brigada Nacional toma el vértice de coberteras. La 19ª División Republicana contraataca para evitar que los nacionales puedan batir con su artillería la carretera de Madrid a Valencia. Ante la gravedad de la situación, Miaja envía 3 brigadas a la zona. Y los nacionales por su parte 3 brigadas y 3 regimientos de caballería que deben tomar los puentes que jalonan el río Jarama. El 11 de febrero la 12ª Brigada Internacional defiende el Pindoque, el principal puente sobre el Jarama. La orden es proceder a su voladura. Pero al explotar las cargas, el puente se elevará unos centímetros en el aire, volviendo a caer en el mismo sitio. Primero lo cruzan los marroquíes a pie y luego la caballería, mientras las baterías republicanas barren con fuego las inmediaciones del puente. El batallón internacional Garibaldi concentra su fuego sobre la cabeza de puente, logrando que retrocedan los nacionales, volviendo a hacerles pasar el puente hacia el lado opuesto. Pero una vez que la Infantería Nacional y los carros blindados consiguen pasar, consolidan la posición. La Brigada Nacional Asensio intenta tomar otro puente, el de San Martín de la Vega. La Infantería de la Vega es encarnizada, pero es rechazada por un fuego duro y preciso de ametralladoras y artillería. La lucha es encarnizada. La Infantería prosigue su avance, rebasando el río Jarama a la altura de Cienpozuelos y San Martín de la Vega. El objetivo inmediato es alcanzar Arganda. Los nacionales toman la colina del Pingarrón, dominando así el acceso a la Vega del Jarama. El general Pozas pide angustiosamente refuerzos a Miaja. Este, creyendo que la meta última del enemigo es Madrid, piensa que de la capital no debe salir ni un solo soldado. La 15ª Brigada Internacional debe replegarse bajo un diluvio de proyectiles a una colina cercana, que será bautizada como la Colina del Suicidio. El 13 de febrero se recrudece la lucha en toda la línea del frente. Los observadores del general Varela informan de la presencia de contingentes enemigos muy poderosos. Esta acumulación de efectivos impide la progresión de los atacantes, que se enfrentan con tropas cada vez más numerosas y son batidos desde el aire por la poderosa aviación republicana. El ejército republicano inicia un potente contraataque en el que el propio Miaja da las órdenes, al hacerse cargo personalmente de las operaciones, sustituyendo a Pozas. Se desplaza al frente para conocer la situación personalmente. Sobre el Valle del Jarama, la aviación sigue siendo la gran protagonista, produciéndose combates de gran intensidad. A finales de enero de 1937, tras haber sido derribado el jefe de la escuadrilla, la unidad es puesta bajo el mando directo de Andrés García Lacalle, ya ascendido a capitán. Se le atribuye el derribo de dos Fiat CR-32. La artillería y los carros T-26, bajo la dirección de asesores rusos, juegan mientras tanto un papel decisivo en tierra. Los T-26 de color gris verdoso parecen animales prehistóricos. Atacan sobre el campo de trazado irregular y durante los primeros días sufren múltiples averías. Pero según avanza la contienda, demostrarán que su robustez les hace superiores a los carros italianos Fiat Ansaldo. La Brigada Lister sigue presentando una fuerte resistencia. Por otra parte, Modesto y Mera reciben refuerzos que son acogidos con gran entusiasmo por las tropas destinadas en el Jarama. Es la nueva organización del general Miaja. El 15 de febrero, tras días de gran intensidad, el combate remite. Será un breve paréntesis de descanso para los soldados de ambos bandos, que emplearán este tiempo en reforzar las líneas conquistadas con la construcción de parapetos, chabolas y trincheras. En la nueva estructura militar del general Miaja se establecen cuatro divisiones, comandadas respectivamente por Valter, Gall, Lister y Modesto. En total combaten 12 brigadas. La Brigada de Paulov, compuesta por cuatro batallones de carros C-26, se convierte en la punta de lanza para contener el avance nacional. Los generales Mola y Saliquet envían a Orgaz los últimos refuerzos con los que cuentan. Seis batallones, cuatro baterías y la unidad integrada por 600 irlandeses voluntarios. Amanece el 17 de febrero. El ejército republicano reorganizado desencadena una fuerte contraofensiva a la cabeza de Puente del Pingarrón, pero a pesar del empuje son rechazados por las fuerzas nacionales mandadas por el general Varela. Se incorporan a la lucha por primera vez los 450 soldados americanos del batallón Abraham Lincoln, estudiantes y marineros inexpertos en el combate. En el Jarama morirán más de 120. A pesar de haber perdido durante los 10 días de combate un 80% de los efectivos desplazados a la zona, el avance nacional es imparable. El 18 de febrero las fuerzas del Easter desalojan a los nacionales que ocupan el Pingarrón, pero su avance será neutralizado y en unas pocas horas el cerro vuelve a manos nacionales. El cielo del Jarama vuelve a cobrar protagonismo. Cazas de ambas aviaciones ametrallan desde el aire a las columnas de soldados en tierra. El capitán García Morato al frente de la mítica patrulla azul es destinado al frente del Jarama. La patrulla azul cambiará el devenir del combate aéreo a favor del bando nacional. Su lema de tintes taurinos, vista, suerte y al toro, se puede leer en el fuselaje de los aviones de la patrulla azul. Sobre los cielos del campo de batalla, la escuadrilla de García Morato y los cazas italianos se enfrentan con los policarpov rusos, logrando abatir 8 aparatos frente a las 3 pérdidas de los nacionales. El dominio republicano del aire comienza a remitir. La patrulla azul se convierte en poco tiempo en una unidad temida en todos los frentes, hasta el punto de que la república tiene dificultades en reclutar pilotos de caza con los que enfrentarse a ellos. En el Jarama, los aviones nacionales consiguen una aplastante victoria. Y ahí abajo, en tierra, el 19 de febrero se convierte en otra dura jornada de lucha de infantería para ambos bandos. Se pelea no ya por una posición, sino a veces hasta por una trinchera. Tras alternarse unos y otros el dominio de la posición, los nacionales finalmente se consolidan en el pingarrón. La posición es ganada y vuelta a perder hasta 3 veces en épicos enfrentamientos cuerpo a cuerpo, considerados los más duros y sangrientos de toda la contienda. El 22 de febrero, la niebla cubre el valle del Jarama impidiendo toda actividad bélica de relevancia. Tras 20 días de batalla, los republicanos lo intentan por última vez. El general Varela visita el frente y decide reforzar el flanco derecho, el más debilitado. Los dos bandos deben alimentar en hombres y fuego el sector del pingarrón, la estratégica posición en altura, objetivo prioritario de los combates. El desgaste de las tropas es patente. La batalla que se libra en las laderas del valle del Jarama toca a su fin el 26 de febrero de 1937. Agotada la capacidad ofensiva y con los ejércitos diezmados, ambos bandos proceden a fijar y a reforzar sus posiciones. Música Música La batalla de ninguna luchad de la batalla. El 27 de febrero, MIAJA da por finalizada la batalla, quedando a ambos bandos salvos de la batalla, en su situación anterior. El equilibrio se restablece. Orgaz logra avanzar su línea y conquistar una cabeza de puente al otro lado del Jarama. No obstante, la dura resistencia les impide llegar hasta la capital y de nuevo se frustra la ofensiva. Madrid continúa en manos republicanas. Los nacionalistas logran mantener la posición pero su desgaste acaba con su capacidad ofensiva en el Frente de Madrid. Las bajas nacionales se cifran en torno a 7.000 y las republicanas a 10.000, siendo especialmente numerosas las de las brigadas internacionales. El 21 de febrero comienza la gran ofensiva republicana sobre Oviedo, que se prolonga hasta el 17 de marzo. El ejército republicano ataca la ciudad e intenta romper el pasillo de comunicación con Galicia, que une las fuerzas del coronel Aranda con las tropas nacionales. El acoso artillero de los republicanos destruye sectores de la línea defensiva y logran estrechar el cerco sobre la capital de Asturias. Se producen intensos combates en las calles, mientras la ciudad es bombardeada. Los embates son durísimos, pero su guarnición resiste entre las ruinas. Los republicanos cruzan el río Nalón, pero la contraofensiva de los nacionales logra restablecer la línea del frente. Finalmente los ataques van perdiendo mordiente y terminan por languidecer. El general Aranda rechaza de nuevo la ofensiva republicana. En el frente del centro los nacionales fijan su punto de mira en Guadalajara, una capital de provincias próxima a Madrid, que representa el enclave perfecto para el intento nacional de envolver la capital por el noreste. Estamos en marzo de 1937. El terreno es arcilloso y tiene pocas vías de comunicación. Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo nace oficialmente el ejército republicano del centro, compuesto principalmente por las tropas que han participado en la batalla del Jarama. Este gran ejército está comandado por el general Miaja y su jefe de estado mayor es el teniente coronel Rojo. La maniobra nacional muy ambiciosa pretende cercar simultáneamente a todo el ejército del centro republicano. La misión principal recaerá en los italianos, tomando como eje principal la carretera del norte, que une Madrid con Zaragoza para avanzar sobre la capital alcarreña. La división nacional Soria protegerá su ala derecha, a la vez que tratará de envolver a las fuerzas enemigas de Somosierra, haciendo caer todo el frente de la sierra. Su objetivo principal es romper el frente republicano a 56 kilómetros al norte de Guadalajara, entre los pueblos de Trijueque y Brihuega. Tras un bombardeo intensivo de la aviación, una de las divisiones italianas atacará la carretera que une Trijueque con Guadalajara. Las otras dos marcharán retrasadas como reserva. Es la guerra motorizada, una nueva forma de combatir diseñada por el general Roata, máximo jefe del CETV. La artillería hispano-italiana es muy numerosa, cuenta con más de 170 piezas. Y posee además el apoyo de la aviación legionaria, integrada por 300 pilotos y 230 aparatos, también de origen italiano. En la Alcarria llueve poco, pero los días anteriores al ataque se desencadena un auténtico diluvio, lo que convierte a la extensa llanura en un mar de barro impracticable. La única vía de comunicación operativa es la carretera general que une Madrid con Zaragoza. Una vez rotos los frentes de Guadalajara, las fuerzas del Jarama reemprenden la ofensiva y salen al encuentro de los italianos. Pero las tropas del Jarama están muy quebrantadas y tienen muy reducidas las posibilidades de ofensiva. El error republicano fue creer que el ataque se iba a producir de forma directa sobre Madrid, por los frentes de la ciudad universitaria o Vallecas, incluso después de detectarse la presencia de unidades italianas en la provincia de Guadalajara. Pero Miaja reacciona inmediatamente ante la ofensiva y la república destina al frente de Guadalajara a unos 25.000 hombres, en la mayor y más rápida concentración de fuerzas de toda la guerra civil. Franco, por su parte, duplica los efectivos enviados al frente de Guadalajara, 50.000 hombres, de los que casi 35.000 son los voluntarios italianos agrupados en cuatro divisiones, más otros 15.000 soldados españoles a las órdenes de Moscardó. El ejército republicano cuenta con una baza a su favor, una fuerza aérea de más de 200 aviones soviéticos y con aeródromos próximos al frente, lo que le permite operar con gran agilidad. La república dominará el cielo durante toda la batalla de Guadalajara. Además cuenta con una agrupación de tanques rusos de gran capacidad operativa. Son los famosos T-26 soviéticos, superiores a las tanquetas italianas. La aviación nacional, por el contrario, tiene sus bases aéreas más alejadas del frente y con las lluvias torrenciales de marzo, algunos de los aeródromos, enfangados, harán imposible que se realicen gran parte de las misiones. En tierra, las divisiones italianas compuestas por camisas negras y soldados profesionales serán las encargadas de la ofensiva principal. Al norte y al sur les flanquean protegiendo su ataque la división soria del general Moscardó. A pesar de que el día 8 de marzo amanece con una fuerte ventisca, el general italiano no modifica los planes de la ofensiva y a las 7 en punto de la mañana se inicia la operación. El ataque comienza con apoyo artillero y aéreo, que se mostraría insuficiente a causa del mal tiempo. Las tropas nacionales que marchan al norte cubren sus objetivos. La división soria rompe el frente al mismo tiempo que la división italiana conquista Miralbueno. Horas más tarde, sin embargo, el tiempo empeora bruscamente. La niebla se espesa hasta cegar a los observadores artilleros y los aviones no pueden despegar. Las tropas en tierra están, pues, solas. No contarán a partir de ahora con apoyo aéreo ni artillero. A pesar de la ventisca y la climatología adversa, la división Fian-Menere rompe fácilmente el frente. Al término del día la jornada ha sido positiva para nacionales e italianos. La decimosegunda división republicana que guarnece el frente se ve obligada a replegarse ante el empuje adversario. Al general Miraja le llegan informes sobre el espectacular avance enemigo. Reacciona inmediatamente y esa misma tarde salen hacia el frente la undécima brigada internacional y la brigada de tanques, a las que se suman más artillería y batallones sueltos. Ordena al ruso Paulov que sitúe en Torija un fuerte destacamento de blindados. Las tropas gubernamentales comienzan una maniobra de desgaste cuyo objetivo es frenar, a toda costa, el avance enemigo. Además son movilizados cuatro batallones de fortificación. El campesino recibe órdenes de situarse en Guadalajara como fuerza de reserva. Dos batallones de carros del general soviético suben hasta el castillo de Torija, puerta virtual de la Alcarria. El 9 de marzo a las 10 de la mañana italianos y nacionales toman almadrones, gogollor y masegoso. Aunque el avance por tierra es espectacular, sus aviones no logran despegar y no pueden dar la cobertura necesaria. La aviación republicana al tener los aeródromos en Guadalajara y Alcalá de Henares se hace dueña del aire. Durante horas ametralla y bombardea las columnas italianas que se mueven por las carreteras y presentan diana fácil para los aviones. Chatos y moscas siguen manteniendo la supremacía. En la noche del 9 de marzo el avance italiano es imparable. Han tomado 20 kilómetros de la carretera de Aragón y 15 de la de Brihuega. La situación para la república es crítica. El frente está deshecho. Los italianos deciden realizar una incursión nocturna sobre Brihuega y ocuparla. El optimismo es patente entre los italianos que ya se ven a las puertas de Madrid. La división Di Oluole toma posiciones en el palacio de Ibarra a pocos kilómetros de Brihuega y la división Cian Menere continúa su avance hasta el pueblo. Abandonan la intendencia pesada y con las armas automáticas al hombro emprenden una incursión relámpago. Tras una marcha de 15 kilómetros por la margen derecha del Tajuña, soportando una fuerte ventisca y un frío durísimo, se presentan a las 4 de la madrugada ante Brihuega. La guarnición de la ciudad no espera al enemigo por aquel sector. Sin efectuar un solo disparo, el 10 de marzo Brihuega es ocupada por los audaces italianos. Sin embargo, la cabeza de puente que se forma sobre el río Tajuña es demasiado reducida. El pueblo de Brihuega, situado en una hondonada, empieza a ser castigado con el fuego de artillería republicana. Los habitantes de la conquistada Brihuega regresan al pueblo después de los ataques. Las tropas de Moscardó realizan ese día su ofensiva más brillante. Ocupan Miralrío, centro estratégico de comunicaciones, y más tarde toman Bujalara, Jadraque y Cogoyudo. Las fuerzas de la división PNR tratan de romper las defensas republicanas y tomar trijueque. Un batallón de las brigadas internacionales defiende la posición valerosamente hasta que 15 carros nacionales entran en acción, obligando a los republicanos a replegarse. Utilizando tanques lanzallamas, la división logra tomar trijueque y avanzar hacia Torija. Pero los miembros del CTV no son los únicos italianos que actúan en Guadalajara. Las tropas internacionales del batallón Garibaldi se enfrentan a sus compatriotas fascistas en mitad de la alcarria. El batallón Garibaldi de la XII Brigada Internacional llega a Torija durante la noche y sigue avanzando hacia Brihuega. A primeras horas de la mañana ya ocupa posiciones en el Palacio de Ibarra, una vieja casona castellana y en los bosques al sureste de la localidad. Los italianos que luchan en ambos bandos de la contienda viven en la batalla de Guadalajara, su particular guerra civil fuera de Italia. El mando republicano se reúne el día 12 de marzo y decide pasar al ataque. Miaja crea para esta acción el cuarto cuerpo del ejército republicano formado por tres divisiones. El plan de combate consiste en intentar neutralizar el avance y recuperar el terreno perdido durante la ofensiva nacional. El 12 de marzo la batalla de Guadalajara entra en su segunda fase, la primera contraofensiva republicana contra Trijueque. El mando italiano desaparecido su optimismo inicial pasa de la subestimación del enemigo a una peligrosa sobrevaloración. Gracias a la superioridad de los tanques soviéticos, los batallones de la 14ª División Republicana, a las órdenes de Mera, ocupan definitivamente los altos que dominan el hoyo de Brihuega. La artillería republicana perfectamente situada siembra la muerte y el desconcierto entre el enemigo. Como consecuencia, los republicanos recuperan parte del terreno perdido y limpian el bosque de enemigos. Es la primera vez que los cuerpos italianos del CETV sufren una derrota. El ejército republicano incauta numeroso material a los italianos. Y los italianos del batallón Garibaldi pasan por las armas a casi todos sus compatriotas prisioneros del CETV. Al atardecer, la salida de varios cazas nacionales desde Soria concede un respiro a las tropas italianas de Roata. Los soldados italianos, posicionados en la meseta alcarreña, sin parapetos naturales para protegerse, van cayendo uno tras otro. Con la mejora de la meteorología, más aviones nacionales despegan de los aeródromos para apoyar a la infantería, atascada en tierras alcarreñas. Las fuerzas del CETV se repliegan e intentan alejarse de las principales vías de comunicación. El ametrallamiento aéreo realizado casi a ras del suelo resulta muy eficaz por la disposición de las fuerzas italianas a través de la carretera general y por la casi total impunidad con que se ametralla. La división Pendenere es sometida a ráfagas intensas desde el aire y a bombardeos con bombas de fragmentación. La lucha en tierra entre ambas infanterías es encarnizada. Al caer la noche el 13 de marzo, Lister ha logrado llegar hasta las mismas casas de Trijueque, pero no puede entrar en el pueblo. Esa noche Trijueque es abandonado por la Vitorio, que se fortifica en el cruce de caminos entre los kilómetros 83 y 84 de la carretera general. Los blindados soviéticos comienzan a inundar la carretera de Guadalajara en un intento de reconquista. Moscardó, ante la crudeza y el desgaste de la batalla, decide congelar momentáneamente los planes de avance de sus hombres. Las tropas republicanas siguen su reconquista por tierras alcarreñas y el batallón Garibaldi de la XII Brigada Internacional acaba con el último foco de resistencia a las afueras de Briuega. Las tropas republicanas por fin festejan la conquista. El 16 de marzo se produce un cambio en la climatología que permite por fin a la aviación nacional despegar y emprender misiones de bombardeo sobre las poblaciones de Guadalajara y Alcalá de Henares. Mientras se entierra ambos bandos, los días 16 y 17 de marzo paralizan los frentes y la batalla se detiene. En un descanso necesario para los hombres tras diez días de intensos combates. El general Franco y su estado mayor aprovechan para reorganizar y reestructurar las divisiones italianas. Pero para entonces la iniciativa ha pasado a los republicanos, que han movilizado sus casi 40.000 hombres en tierra. Desde el aire, unos 100 aviones republicanos comienzan a bombardear las líneas italianas, concentrando su ataque en Briuega. Paralelamente en tierra, apoyados por una división de tanques, atacan las divisiones de Lister y de Mera, una por el oeste y otra por el este, con el objetivo de cercar el pueblo. Los aviones de Douglas bombardean Briuega, reduciéndolo a escombros. La segunda división italiana cede la localidad a los republicanos al caer la tarde, cuando el ataque terrestre lo permite. Briuega vuelve a manos republicanas. La noche sorprende a más de 3.000 italianos del CTV que huyen dispersos por los bosques. Empieza la caza del hombre. Al mismo tiempo, la decimosegunda división republicana desencadena un duro ataque sobre las posiciones de la división Soria de Moscardo. Pero los nacionales aguantan en sus posiciones. Los italianos, ya reorganizados, rechazan los continuos ataques de que son objeto. Los nacionales, pese a todo, presentan una dura resistencia y permanecen inamovibles en sus trincheras. El 23 de marzo la batalla de Guadalajara toca a su fin. Con la primera victoria defensiva republicana en campo abierto. Acabada la batalla, ambos bandos estabilizan sus líneas y los nacionales se fortifican en el kilómetro 97. Allí seguirá el frente durante dos largos años, hasta el fin de la guerra, el 29 de marzo de 1939. Con el fracaso en Guadalajara, el mando nacional abandona la idea de tomar Madrid y traslada el teatro de operaciones al norte de España, en busca de objetivos más realistas. La batalla de Guadalajara 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!